Creía que la realidad era vivir sin control Querer siempre placer, maldito rock and roll Hice mil veces el animal porque no supe cuidarte Mientras llegaban trenes en punto a ninguna parte Aguanta chaval, tú nunca pares Todo aquello, todo aquello que vendrá Todo aquello, todo aquello pasará Por fe, la nada Por fe Fuimos de verdad, fuimos ruido, fuimos balas Y lo pasamos bien entre tanto amor sin cama Pero ayer me pareció verte sola y vulnerable Todo aquello, todo aquello que vendrá Todo aquello, todo aquello pasará Por fin La nada Por fin Aguanta chaval, tú nunca pares Todo aquello, todo aquello, todo aquello que vendrá Todo aquello, todo aquello, todo aquello que vendrá Todo aquello, todo aquello que vendrá Todo aquello, todo aquello que vendrá Será mejor que siga creando La niebla nunca nos dejó gritar Mira que guay, el skyline No me basta, quizá necesito seguridad Todo lo que hiciste cuando dije que yo no era feliz, pasa Todo lo que dije cuando tú ya te alejabas de mí, pasará Todo aquello, todo aquello que vendrá Todo aquello, todo aquello pasará Todo aquello, todo cadmás Todo aquello, todo cadmás